hola a mis amigos de youtube bienvenidos al canal de su amigo shuttleman64 el día de hoy tenemos este review de un unboxing basado de esta bocina porque tenemos ya el unboxing y varias cosas pero les voy a enseñar las conexiones vamos a aprenderla para ver cómo funciona vamos bueno estamos aquí recuerden yo soy su amigo david briones y están en el canal de shuttleman64 saludo a los nuevos suscriptores del canal y no olviden checar mis redes sociales ahí les dejo la del facebook para que chequen todo el contenido que voy subiendo hace también como la del google plus que básicamente es esta misma información pero hay gente que checa unas redes sociales más que otras aquí está el tripié de la bocina esta bocina kaiser que ya en un anterior vídeo es más vamos a poner aquí el vídeo aquí está aquí está el vídeo aquí lo pueden ver aquí chequenlo ese es el vídeo precisamente cuando hicimos el unboxing si lo están viendo pues ese fue ese fue el vídeo del unboxing y regresando al review de esta bocina kaiser pues ya la estuve ya desde el unboxing para acá ya la estuve utilizando en carioques eventos aquí está el tripié muy bueno muy fuerte le da una muy buena elevación la verdad si está muy bien y volvemos a colocarlo no aquí como ustedes haganlo amigo aquí está la bocinita esta bocinita pequeña verdad que la verdad vale mucho la pena esta marca kaiser es muy buena va yo este ya había escuchado de ella pero ahora sí que la compré hasta que la compré y me di cuenta de sus beneficios bueno esta bocina aquí se inserta voy a hacer aquí con ustedes conmigo pues yo la puse a una altura a un altura ahí para que podamos ver juntos la bocina este pues todo y ha sido un Sigo con la emoción, sigo con la emoción, verdad, del domingo pasado, de este 17 de junio que pasó, verdad, que ganó nuestra selección mexicana, verdad, ahí México contra Alemania, que quedamos 1-0, esperemos que ahora México haga un excelente papel en este Mundial 2018, señores, vamos México, yo te apoyo, tengo la verde. Bueno, seguimos, y bueno amigos, pues aquí está, esta es la cocina Kaser, ya se había platicado en el unboxing, pues ya les platicé todas las secciones que tiene, vamos a conectarla, a ver, vamos a conectarla, aquí tengo el cable, verdad, para mandar la señal hacia tu iPad, computadora, computadora, algún celular, para poder escuchar la música, aquí tiene las dos salidas, ok, las dos salidas, tanto la roja como la blanca, y el jack de 3.5, que conectaríamos al celular o iPad o computadora, donde quieras sacar la señal, verdad. Muy bien, entonces, aquí están, dice Line Out, Line In, ok, vamos a conectarla aquí en Line In, para darle lo que es la entrada del sonido, vamos a conectar este extremo a mi celular, verdad, ok. Ok, se me ha olvidado que mi celular es un iPhone X, que ya no contiene la entrada, la mini jack, por lo que hay que agregarle este pequeño accesorio, para poder conectarla, ok. Este es el accesorio, aquí lo conectamos, y ya tenemos la entrada del iPhone, listo, aquí lo conectamos, y ahora sí, vamos a escoger algo de música, ¿les parece? Pero déjenme, ahora sí, pero déjenme, ahora le conecto lo que es la corriente, aquí tengo el cable de corriente, aquí viene la entrada, pueden ver que está la entrada, vamos a conectarla, bueno, vamos a conectar lo que es la corriente, y ya tengo, y listo, y ahora sí, procedemos a lo que es, déjenme bajar el volumen, ok, va a ser volumen, es el de los micrófonos, este no, este es el de los micrófonos, ok, este lo atendemos, y listo, ahí ya encendió, y vamos a poner algo de música, que les gustaría escuchar, a ver, que les parece, Hotel California, Hotel California, una muy buena rola, ahí se está escuchando ya, Hotel California, bueno, solamente fue una probadita, porque, si no, este, nos llenamos aquí del copy, y nos llenamos un poco del copyright, ahora vamos a ver un poco de algo que no tenga copyright, ok, ahí tenemos una rola, sin copyright, ok, Ok, ahí estamos escuchándola, o sea que esta canción Subiéndole No lo puedo subir a todo porque sería mucho ruido No lo puedo subir a todo porque sería mucho ruido Ok, pueden ver ahí la luz Se tiene la bocina, se ven que hay luces Ok, vamos a subir un poco Le bajo, le subo, le bajo, para que no piensen que es el sonido de fondo No es de fondo A ver, vamos a poner otra rola También que no tenga compil, ¿verdad? Ahí está Otra rola, ahí está Vamos a subir un poco, volumen No es de fondo, no es de fondo, volumen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí están los micrófonos que por cierto, este es otro radio del micrófono de Churro que por ahí adquirí para los carioques. Y recuerden apoyar a la selección este próximo sábado 23 de junio 2018 que jugamos contra Corea. México va a ganar. No olviden darle like, suscribirse al canal, activen la campanita y nos vemos en el próximo video de nuestro amigo Chuduma 64. Chuduma 64.